Muy temprano se inició la carga de los elementos que serán utilizados por científicos que desarrollarán una investigación en el litoral cercano a Chiloé. Los especialistas están a bordo del buque oceanográfico de la Armada Cabo de Hornos, el que recaló en Portomón para embarcar a los profesionales que tendrán como misión desarrollar mediciones en la columna de agua, mediciones biológicas y de sedimentos. Así lo indicó Daníx Zaguerra, oceanógrafa del CHOA, quien está a cargo de los especialistas. Por ejemplo, con las mediciones que nosotros tenemos, podemos tener parámetros de la columna de agua, podemos tener corrientes, podemos ver, no sé, a lo mejor una zona que se está saturando de contaminación, podemos ver zonas que podemos adoptar para cultivos, todo ese tipo se pueden sacar a partir de nuestras mediciones. La profesional valoró la oportunidad de trabajar a bordo del Cabo de Hornos, buque que hoy cuenta con todas las facilidades y equipamiento para expectar una buena labor de investigación. O sea, entre lo que teníamos antes y esto, esto es un hotel flotante. O sea, las acomodaciones que tiene, la infraestructura, los equipamientos, son mucho mejores, claro que sí. Recordemos que después de meses de reparación de los daños causados por el terremoto del 27 de febrero, hoy al fin este buque está listo para iniciar su primer crucero. Comienza así un calendario de actividades que va a desarrollar la tripulación y especialistas en diversos sectores del país, luego de su permanencia en esta zona, que se estima será al menos de 15 días.